Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que estamos fe Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que el trono no la vea A la tío pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la puerta Penteame lo que sea A la tío pum pum girl Y a mí que estás solita, arámpáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas de andar, grande, bella Te mami, ese pum pum pum, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viviste la película azotando mi gravity Te le pones la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa Que lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que el trono no la vea A la tío pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl Que le adrenalina en medio de la pista Pa' enterarme lo que sea Pa' enterarme lo que sea I like you pum pum Que me llame de candela Y yo tengo la abuela Llamo a 9-11-Z Quema no la suena La malaña cuando la palita Esa me la modela Mami, estás enferma Pero tú yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Te canceledarse con gente Te llaman a ti la sierra Tira tu paso, no lo lo pare Vuelve ese pum pum girl Vamos por ti la piel No es mi romance Y sopa le dije ¿Qué otra vez para quedarse? Échale, 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 échale pa' atrás Échalej, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl Has una asesina cuando baila Quiere que el trono no la vea A la tío pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve ese pum pum girl ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!